¡Hola amigos! Hoy vamos a hacer un bonito arco, una decoración ideal para la temática de Masha y el oso. En este caso vamos a hacerlo con globos pasteles de color rosado, también con globo blanco, con globo cromado de color plateado y con nuestro globote. Que también es color rosado y nuestro globo cromado que es color palo rosa. Y lo primero que vamos a hacer es inflar nuestro globo grandote. Y lo que hemos hecho también es inflar nuestro globo blanco y nuestro globo rosado. Le estamos dando 33 pompaditas. Vamos a amarrar nuestros dos globos. Y a nuestro globote grande lo que vamos a hacer es unir también nuestro globo. Como mi globo grande va a ser mi base, lo que voy a hacer es poner encima mis globos, pero voy a poner mis globos de 3. Vamos a colocarle cinta de doble contacto. Vamos a hacer globos. Y le estamos dando una base de 4 globitos de 33 infladas. 1, 2, 3, 4 globitos. Estamos inflando 20 pompaditas y vamos a darle una base de 2. Vamos a amarrar de la misma forma nuestros dos globitos. Y vamos a unir el otro globito blanco. Para asegurar bien a nuestros globos lo que vamos a hacer es colocarle hilo de pescar para poder asegurarlos bien. Y lo que vamos a hacer es poner nuestros globos a nuestro panel. Recuerden, si desean hacer este panel con material reciclado, con cartón, voy a dejar el link del video en la parte de abajo. Y ahora lo que vamos a colocar es nuestro globo cromado de color palo rosa. Voy a colocarlo con mi globo pencil. Vamos a apoyarnos colocándolo. Vamos a amarrar aquí. Y ya está. También nos podemos apoyar con nuestra cinta de doble contacto. Vamos a colocar estos globitos que he inflado de 2 pompadas y de 3 pompaditas. Y nuestro globo cromado que es plateado, lo que vamos a hacer es darle 3 pompaditas. Lo vamos a dividir en 2. Y así nos ha quedado nuestro arreglo con la decoración de malla. Solo vamos a agregar algunos personajes de malla y el oso por la parte de aquí abajito. Y listo. Espero que les haya gustado el video. No olviden de compartirlo y de activar la campanita para que no se pierdan ningún otro video. ¡Gracias!